¡Suscríbete al canal! Pero sobre todo, no fue buen resultado, porque podría ser un mal partido, podría haber sido un mal encuentro, pero podría haber sido un buen resultado. Pero es que ninguna de las tres cosas, ni buen partido, ni buen encuentro, ni buena actuación y además un mal, muy mal resultado. Señoras y señores, comenzamos. Les presento, Pino, muy buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué tal estamos, bien? Muy bien, muy bien. Voy a dejar al jefe para el final hoy. Solamente por... Sí, hoy tengo yo ganas de... Bueno, vamos a dejar al jefe para el final. Don Enrique Riestra, muy buenas, saludos cordiales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Que, por cierto, me enseñé antes una foto... Sí. De la Sociedad Deportiva Narcea. Narcea, de hace muchísimos años. Creo que es el año 69 o 70, ¿no? 69, me parece. Tenemos que hacer un día una cosa. Vamos a coger esas fotos y las vamos a poner, se las vamos a dar a Quique, para que las ponga en edición. Y las vamos a ir poniendo y vais a ir comentando cada una de las fotos. Con el jefe. ¿Vale? Así con el coach. Con el jefe, con el coach. El coach, señoras y señores, el mejor, el más grande, el único, el alma del programa. Se llama Eduardo Arredo, el gemelú. Gemelú, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches. Bien, buenas noches. Bien. Oye, un día hacemos eso. Hacemos lo de las fotos, traemos fotos y vas comentándolas. Vas comentando cada uno. ¿Conoces a todos los jugadores que aparecen en las fotos? Porque... Algunos no. Algunos no. Se te puede escapar. Bueno, si me da... Bueno, a Quique igual también se puede escapar. Si me da alguna idea, sí lo conozco rápido. Pues si no, no. Que pasaron tantos y tantos y tantos. Sí. ¿Cuántos equipos entrenaste? El otro día es que me lo preguntó uno por la calle. Dice, ¿cuántos equipos entrenó y a qué equipos entrenó el GEME? Sé que estuviste en el Pumarín. En su entorno, sí. Bueno, la Juventud Asturiana que fue para ti el... Yo creo que el... Vamos, el máximo, lo máximo. Uno que se llamaba el Olimpia, después Caroy, que era confecciones a la infantil, después Juventud Asturiana, Europa de Nava, Logones, Grisú, Cangas de Narcea, Caudal, Avilés, en todos. ¿En el Caudal? ¿En qué temporada estuviste? Hace muchos años con... Tuve de entrenador, de secretario técnico, de todo, vendiendo, comprando. Hubo una época maravillosa, pero claro, había un presidente que era maravilloso. Estoy haciendo la revista del Centenario, Camino del Centenario del Caudal, Camino del Centenario, que será el próximo año. El próximo año se cumplen 100 años de la historia del Caudal. Te voy a hacer una entrevista y quiero que me hables de aquel Caudal, porque ¿en qué años fue, GEME? Yo creo que fue en el 70 y algo así, aproximado. Bueno, acuérdame de algún partido contra Coruña, Caudal Coruña, Coruña Caudal. El Eibar, jugando en Eibar, el Caudal tenía, el Caudal tenía un presidente que era maravilloso. Y unos directivos que trabajaban al estajo. ¿Tú estuviste con Gustavo? Sí, con Gustavo Loza. Don Gustavo Loza Martínez, eso fue. El mejor, la verdad es que era un señor. ¿Cómo? Yo tuve con muy buenos presidentes, tengo otros equipos también, ¿eh? En Arcea, don Alfonso Rueda, en el Pumarín con Pedrito, con José Antonio, en el gente maravillosa, gente. No, está, ahora, esto se hundió solo, ¿no? Esto no hay dónde coger. Y si hablamos de él, pues mucho menos, ¿no? Hablar de una cantera y después... Vamos a empezar por ahí, GEME. ¿Por dónde? El partido de ayer, a mí realmente me pareció lamentable. ¿A ti lamentable? Bueno, pues yo... Me pareció lamentable y mira que yo, hace muy poco tiempo dije que tenía la sensación de que el Real Oviedo podía subir a Primera División este año. Tenía la sensación, pero empiezo a perder un poco la confianza. Y yo sigo teniendo la sensación de que todavía el Real Oviedo podía subir, pero yo siempre recurro al procedimiento de una cantera. Es decir, pasa que después la gente, si gane... Oye, GEME, ¿qué? Pero, ¿cómo? Pero esto si no ganan... ¿Qué tiene que ver? La gente es atrevida. No tiene ni idea. Es decir, son mecánicos y quieren hablar de fútbol. Otro, yo, fontanero, dije, oye, me cago mi macho. Pero tú estás arreglando las ruedas y sabes también de fútbol, me cago en la madre, que me parió de hierro, déjame en paco. Y tengo todos esos follones. Y yo creo que es un desastre. El Oviedo como organización lo siento en el alma. Yo veo todos los días, porque yo quiero que el Oviedo suba, no sé cómo. Pero yo sé que el Oviedo puede subir. Yo veo ahí el Ayuntamiento de Oviedo, ahora todos estos, a ver cómo van engrandeciendo. El alcalde para querer mejorar, a costa de decir el Real Oviedo. El Real Oviedo, estás apoyándote donde yo te mentira. O el Real Oviedo apoyándote. Mire usted, el Real Oviedo tiene que tener su propia cantera. Que lo dije tantas veces que canso. El Oviedo tiene que deshacer esa cantera. Esa cantera hay que desaparecerla. Empezar a tener entrenadores, los veteranos, o María Santísima, quien sea, que hagan una cantera a partir del guaje cuando tenga 14, 15 años. Hay que ir allí a buscar piezas y buenos jugadores. Pero a mí que después me vengan. Oye, la cuadra de los caballos, pero ¿para qué lo quieres? Joder, si tú yis y mirad a lo de Sograndio, de los guajes de los pizios y de Sograndio. Pero ¿qué vas a tener? Un guaje con 16 años. Allá abajo donde ya no era solo allí encerrado. Nosotros, pero ¿sabes lo que pasa? Ni el presidente de Oviedo ni nadie, esos no son presidentes. El presidente era, esos que hablamos hace un momento, esos sabíanlo todo, cómo había que hacer las cosas, era gente preparadísima. Pero estos no están, estos no más están para salir en un periódico y fuera. Y hablando de Oviedo, o antes venía ahí hablando, o venía escuchando la radio, hostia. Y dice el entrenador de Oviedo que no sabe los puntos que lleva. ¡Madre, entonces qué entrenadoría este, hermano! Pero, claro, no puede ser, el Oviedo podía subir con la ayuda de su propia cantera o haciéndolo bien. Ahí él puso un equipo que quería intentar para mejorar, es cierto, posiblemente. Oye, pues vamos a ver, con un poco de suerte, pero claro, para eso tienes que tener convencidos a los jugadores de que hay que trabajar, que hay que luchar. Claro, claro, un mediocampo que se compone de su saeta, de Saúl, y después Domínguez y Tartoró, si metes ya a este Michi, y nada más que está para jugar en casa, en casa, cuando estés perdiendo, empatado, y quieres seguir mediante un gol, tienes que sacarlo. Si no fuera de casa, se anda menos que yo ya, está más joven que yo. Ese es el problema, que no hay un entrenador, eso no lo va a subir el Oviedo, porque el Oviedo, si no, cuidado, el Oviedo podría subir, y encima ahora tiene una cosa de mala suerte. ¿Qué pasa? Recibe a los que le está jodiendo el Cádiz, el Cádiz al ganar, y al contrario, oye, un contrario, que pierde dos partidos, pues sale un equipo más violento en un momento dado, para que pase como al otro día, pues salen allí, los primeros 20 minutos me comen, me dice el entrenador, no, usted tiene que preparar, desde el primer momento que marcha de Buenavista, con 24 o 48 horas que van anticipados, ya, por lo amando, que hay que partirse los cojones allí, y si no, pues tiene que marchar, sí, chaval. Bueno, vamos a entrar en el debate, Quique. Lo de ayer fue una oportunidad de oro, al ganar el Cádiz en Girona, si el Oviedo hubiese ganado, el partido siguiente podía ponerse a seis puntos, tenía el ascenso directo a tiro de piedra, pero ayer yo creo que tuvieron un error grandísimo, si sabían que el rayo iba a salir a 20 minutos a comerlos, hay que jugar juntitos, no como salieron, que los dos laterales sufrieron al principio muchísimo, porque el equipo no bajaba, no estaba junto, y no se defendía bien. Bueno, el lateral que subió bastantes veces, eh, si llegue, a lo mejor subió más de lo debido, a lo mejor. Ya, no, pero digo al principio, si se sabe que el rayo va a salir a morder, el equipo tiene que jugar junto, eh. Estaban un poco... Hombre, a mí me parece que, la verdad que, como decía el GEME, yo creo que ayer, Fernando Hierra apostó por tener la posesión del balón, para disputarle la posesión del balón al Rebeca, porque dentro de la animación que puso, puso los más jugones, para mí tiene más calidad técnica, pero después no se metieron en el partido, esa fue, y como bien dices, es cierto que los primeros 15-20 minutos el oído solo se limitó a defender, y ellos siempre creaban su prioridad por banda, hacían el dos contra uno, con las corporaciones de Moreno y de Frank Galán, apoyando a LAS y a Weber, el alemán, la verdad que nos hicieron estragos ahí. Pero, Pino, es que estragos por las dos bandas, es decir, cuidadín, que ayer no estuvieron, de los laterales no estuvieron ninguno bien. Es que creaban siempre su prioridad. Ni uno ni otro. Bueno, aparte de que los dos extremos se tiraban al suelo y el árbitro pintaba falta a la mínima, ¿eh? Bueno, no vamos a echarle la culpa al árbitro. No, 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 pero que es así, ¿eh? Se tiraban el LAS y el EBER, bueno... A pesar de haber jugado tan mal, nos tuvieron que meter el gol de penalti. Sí. A pesar de que no llegábamos, porque quitando el tiro de Susaeta, que casi el portero... De penalti y cómo fue el penalti. Y cómo fue el penalti también. El penalti fue. Bueno. Lo que hay que echar la culpa es a cómo se puede salir un equipo profesional, donde cobran de puta madre, que salgan al campo, me cojo una leche que me ame. Oye, es que tienen que venir, oye, vais paviedo andando, me cago una madre que me... Pero no, está bien, si dices que está bien, joder. Pero chico, ¿cómo vas? Esto, tienes que poder con ellos, y si no puedes con ellos... No, mami, igual que peleen ellos, ¿cómo que el rayo viene a pelear? ¿Y qué es? Que yo, los míos no van a pelear o... Me cago una leche que me... Dejame que me pelear. Tienes que darte cuenta que es... Ahora ya entramos en el último tercio de la liga, ¿no? Y ahora cualquier equipo es peligroso. Los que descienden, los que están en descenso, para evitar el descenso. Ayer, si comparas el partido, parecía que el que estaba arriba era el rayo, y el que estaba para descender era el Oviedo. Es que no tiene mal equipo el rayo. No, tiene muy buenos futbolistas. Y ayer... Muy buena plantilla. Es que, Michel ayer apostó por jugadores que con Paco Gémez eran titulares, y tanto con Baraja, como cuando Sondobal no jugaban. Jugadores de mucha calidad, la verdad que... Tiene dos centrales lentos, también hay que decirlo, el caso de Maya y Dorado, que no supimos aprovecharlo. Pero es que tampoco llegamos arriba con ocasiones claras. Las nuestras bandas, por ejemplo, lo que venía siendo mejor para mí, en los últimos seis partidos, la conexión, Diego y Susaeta, creaba mucho peligro, ayer no pudieron... Hubo una de Diego y que... Tiene que dar el pase atrás, que la estaba esperando Michel y la puso mal, ¿no? Pero bueno, la asistencia no fue buena. Pero bueno, son lances del fútbol. Pero bueno, el Oviedo está ahí, tiene esa dinámica de promoción. Vamos a ver, tú como entrenador, conscientes que vayan partido a partido, tú lo diste como... oye, lo dice hoy el periódico, o lo inventé yo, lo digo. Bueno, esas son cosas que se dicen en la rueda de prensa para... Vale, claro. O un entrenador en rueda de prensa del Oviedo, para aparcar a estos 20.000 socios, que se parten los cojones a favor del Oviedo, 800 que van para un partido, 800 que van para el otro. Y se puede decir eso. Pero tú no lo viste en el campo. Si usted sabía, no como si fuera un partido de solteros y casados. Joder, hay que decirlo, joder. Oiga, si usted no está preparado para conducir a estos tipos, hay que decir, déjate de decir a tu jugador, oiga, aquí hay que pelear, trabajar, vamos a trabajar de verdad, joder. Hay que ir al fútbol, hay que trabajar, punto. Claro. El discurso que tiene yo creo que no es el más adecuado. Y ya el otro día comentábamos que hay que ver quién era Hierro jugando al fútbol, el carácter que tenía. Eso es lo que nos extraña a todos, ¿no? Que se echaba al equipo a la espalda y si no podían los demás, él solo se las arreglaba. Y no transmite a los jugadores eso, no lo sé. No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos con el himno del Real Oviedo y volvemos en un instante. Seguimos el debate. Debate que, claro, tiene que hablar no solamente del partido de ayer, sino de lo que nos espera, de lo que le falta al Real Oviedo y de, bueno, qué debe de cambiar en el conjunto de la capital del Principado para que esto vaya mejor. Vamos con el himno y volvemos. Es Oviedo, ciudad de Abolengo y ha tenido siempre a galardón. En el fútbol, ser de los primeros, con equipos de gran tradición. Jugadores que honraron a Oviedo y a España le dieron gran fama, jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y garra. A la Oviedo, adelante, con nobleza y con dolor. Siempre triunfa, quien más pone, si se juega con pasión. El Oviedo, al Oviedo de ganar, no decaiga la afición. Animemos a la Oviedo en esta competición. A la Oviedo, adelante, con codicia y con teso. No desmayes, juega siempre, como juega un campeón. A la Oviedo, adelante, con codicia y con teso. No desmayes, juega siempre, como juega un campeón. Pues seguimos adelante. ¿Cómo haces cambiarle la mentalidad a los jugadores? Tú hablas, por ejemplo, de que hay que infundirles... Vamos, que no pueden salir como si fuese un partido de solteros contra casados. ¿Y cómo les cambias la mentalidad a esta gente? Yo no sé cómo hay que cambiar. Yo sé cómo hay que cambiar, claro. Lo que no sé es cómo hay que cambiar. Yo soy entrenador y echaron a 50. El Oviedo, ¿por qué lo tienen ahí? Es que no lo acabo de entender. Primero, ¿por qué lo ficharon? Porque para fichar a un entrenador, un entrenador ahora son estos entrenadores que salen del artículo 29, por ser futbolistas, ya ellos dan el beneplácito y todo. O sea, mi gente de arriba, ahí como todo. Las cosas son, hay que decirles claves. El ayuntamiento toma para los... Pero oiga, todo para Oviedo. Pero qué cojones quiere el Oviedo, su cantera, si nada, si no haz caso de nadie. Joder, y después los equipos están muertos por los campos de fútbol. Hay que ser de otra forma. Es decir, que se hace la pelota porque tú, Dios, quiere progresar. Y estamos engañados. Y el fútbol ya es diferente. El fútbol ya es una afición que se parte... Hostia, hoy hubo unos problemas en Baleares que anduvieron a hostis por ahí y por abajo. No, eso lo vamos a hablar más tarde. Bien, vale. Y eso hay que decirlo. El Oviedo son profesionales. Hay que decir, oye, chaval, igual que salieron, porque a los del Rayo tampoco los influyó nadie. Fueron los propios jugadores los que lucharon. Ese chaval salió, ese trasorras, que juega bien, que tal, ayer pusos en el campo a pelear. Pero como va a hacer zorras, tengo que hacerlo yo. Y nada más. Y hay que salir convencidos de que es... No hay que decir, no, si estamos apoyados en Buenavista. ¿Cómo en Buenavista? Había 800 personas de los viedos. Pero si eso es orgullo de un profesional. Si no, vete pa' casa, joder, punto. ¿Cómo se les cambia la mentalidad a los jugadores? Bueno, yo para mí es muy difícil, ¿no? Porque en el caso de futbolistas que les gusta tener el balón a la hora de competir, a nadie le gusta correr detrás del balón. Todos los futbolistas... Vamos a tener el 80% de balón y el 20% del rival, a lo mejor se motiva. El futbolista disfruta con el balón. Ayer, vuelvo a decirlo otra vez, sería la alineación que tendrían en mente muchos obidistas que jugaran conjuntamente los que jugaron ayer. Quizá faltaría Toche, ¿no? Para darse un cidón. Yo sin Toche. Entonces pensamos que ese sería el equipo idóneo, porque todo el mundo se hacía ilusiones. Con Michu, con Saúl, con Susaeta, ahora que estamos en la forma. Y resulta que ayer, pues en todo momento no se metieron en el partido. Sobre todo los primeros 15 o 20 minutos el olvido no existió. Yo sin Toche ni Michu, porque Toche ya no llegue a nadie. Mira, hay que ser... Mira, hizo más 7 minutos que estuvo en el campo Pereira, que todo lo que hizo Linares y Toche. Amar, las cosas claves. Déjate de Toche, mete un gol, lleva 7 o 8 partidos sin meter un gol. Pero yo quiero que luche, que trabaje, que apoye. Y los jugadores, no me digas a mí... No, pero Toche pelea y lucha. Toche es de los que pelea. Pero tiene pocas cualidades, porque no hay unos desmarques rápidos. Hay que desmarcarse, hay que pelear. Tú viste el que metió el penalti, ¿cómo se llama? Messi, Eder, puso cojones y pudo con todos ellos. Y tú, si tú los pones, yo también. Y si no, bueno... Pero tú mejor que nadie sabes que el futbolista tiene su carácter. Con ese tipo de carácter se nace futbolista. El que es pelotero, como dice Pino, juega de otra manera. Ahora, si quieres jugadores que peleen, hay que fichar a ese tipo de jugadores. No, no, yo no quiero que peleen. Yo quiero que dentro de su trabajo hagan lo que hay que hacer. Porque que jueguen mejor que estos, Iniesta, hay miles. Y jueguen el doble, pero es muy difícil que se den esas dos cosas. Yo no veo ni esta, si a Kroos, ni a nadie andar por el campo, ni veñar. Jueguen bien, pero también peleen. Es que estos fueron a no hacer nada, joder, punto. Y después, claro, ese sistema, a mí me pareció muy bien. Cuando lo vi, bueno, con la duda. Pero yo no tengo nada ni en contra, ni Michu, ni la madre que me pareó. Pero Michu no puede jugar. Y fuera de casa, que sabes que tienes que ir a amarrar un poco. ¿Cómo se amara? En el fútbol juega en once. Y hay que coordinar. Ese punto hay que convencer de que todos trabajamos, todos luchamos, y todos ganamos, y todos perdemos. ¿Entiendes? Pero como no pasa nada, si lo dice el entrador hoy, hoy lo dice el otro. Ya, pero en el tema de Michu está muy claro. Es decir, él no puede rendir igual que el resto, porque tiene un problema que todos conocemos, exactamente, ¿no? O sea, si no puede rendir, no voy a que vaya a la ciudad social. Ya, joder, pero vamos a ver, Jeme, pero si se lo dijiste tú, que estaba para ciertos momentos en el partido. Para casa. Es decir, y que tú sabías perfectamente cuál era el problema que tenía Michu, no lo estoy inventando yo, joder. Y lo dije y lo vuelvo a repetir. Michu tiene una lección que en el anglero, pues bueno, pones un poco de hielo y aquí tiene más posibilidades, porque ya tiene posibilidades hasta para el viaje. Pero como jugador del club, para poner un aloviedo, está para cuando falten 20 minutos, si el oviedo está empatado, sal Michu, porque encarra bien, va arriba el gol, pero si fuera de qué se lo van a llegar, ¿qué pintas? Y él, le ayudes nada, le ayudes nada, va andando. Yo creo que entre otras cosas a Michu lo sacó porque podía estar más motivado por jugar contra un equipo que realmente le dio todo en la primera división, que fue el Rayo Vallecano. Es decir, del Rayo Vallecano fue cuando él salió al estrellato, cuando realmente se hizo un gran futbolista. El Rayo Vallecano se lo dio todo. Yo creo que ahí el entrenador lo que dijo, hombre, voy a meterlo para ver si en este partido va a estar más motivado. Joder, ¿por qué te ríes? Bueno, pero que Michu no jugó... Chiflo yo, chiflo contigo. Vamos a ver, lo que estoy diciendo es mentira. ¿En qué? Eso que te estoy diciendo ahora, que es posible que Hierro haya pensado, coño, este chaval va a estar bastante más motivado porque juega contra el Rayo Vallecano, que fue el equipo que le dio la vida. Es decir, la vida no se la dio el Oviedo. En el Oviedo empezó, etcétera, etcétera, pero quien le dio la vida fue el Rayo Vallecano, fue el que le lanzó al estrellato. Tuve la suerte, llegó el Rayo Vallecano, entraba bien, metió los goles y se hizo un buen jugador. Tú sabes ahora, en el mejor momento, en el Oviedo, esa posición de ese nueve falsos, ese nueve falsos, que yo siempre me gustaron, a mí siempre me gustaron, porque yo siempre hablé de Borja Vallecano o del otro, a mí me gustan los delanteros falsos, a mí, pero eso está interesante porque tienen que trabajar, desmarcarse, apoyar. El primer sistema, en cualquier sistema de fútbol defensivo, empieza en los puntas. Ahí, es IE. Y el Oviedo ahí no hace nada, no hace nada. Al menos fue a pasearse. Y no se puede consentir, y no se puede consentir de que vengan a Oviedo hoy en Oviedo. Como hay ocho, como eso, el perro, como ya es lo del perro, el perro ladra en casa y fuera. No me jodas, tú eres un profesional, joder, y tienes que luchar, y si no, pa' casa, muchacho. Y en su propia cantera, que todo lo que están haciendo, que tenemos, que queremos, que no sé qué. Mira, deja los caballos, que los guajes que vayan allí a andar, caballos, que te sobran campos. Pero tú tienes una obsesión con el Asturcón impresionante, ¿no? Es decir, para los caballos. Para llevar caballos y yegues, allí, todo para allí. Para los que les guste el caballo. Yo creo que es mejor opción la del Recazón que la del Asturcón. ¿Para qué? Pero si no saquen uno, joder. Que no saquen uno. No sacan a nadie. Que no saquen, ¿cómo van el estímulo? Hay jugadores ahí, que han ido a las elecciones inferiores, y ahí están. Todavía no se les ha dado ni una sola oportunidad. Oye, ese periódico de que llegan a España, que siempre dos o tres ojes pa' ellos, publica, ayer o antes de ayer, o el sábado, o el viernes, oye, tres de la cantera se visten de roja, pero pa' qué quieres, pa' qué cojones van a la selección si no ellos hacen ni caso. Si no ellos hacen ni caso. ¿Cuántos años hace que va a ser a la selección? O Mier, ¿cuántos años? Hace tres o cuatro años que va a ser a la selección. ¿Cómo es posible que no hayan jugado ni un solo partido con el Real Oviedo? Es que eso siempre lo discutimos aquí. Yo no lo entiendo. Yo creo que el Real Oviedo no respetó a la cantera en los últimos años. Yo creo que no. Y que además no le dio la confianza necesaria. Y yo estoy con el GMAI. Yo creo que el GMAI tiene toda la razón. ¿Cómo con el GMAI? No, es que es verdad. Cuando tienes la razón, tienes la razón, y cuando no la tienes, no la tienes. Lo que es una vergüenza es que ayer un tal Carlitos, o la madre que me parió, que haya que bien de... ¿Dónde viene ese Carlitos? ¿De dónde llega? A Uruguay. Uno de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Pero qué? ¿Pero cuántas cabezas tienen esos delitos para ir a Uruguay y traer un cromo? ¿Por qué soy un cromo? Como esos ellos en el metro está 15. Te lo digo yo. O en el agregón, donde sea. Porque para mí, la cantera del Oviedo debe de ser, como siempre fue. Es igual que sea un jugador del agregón. Si yo del agregón, oye, bueno, un cojonudo. Para mí. ¿Vale? Y hay que ir poder con ellos. Y a todos. O sea, a ver. Pero tú creesme a mí, que si Carlitos, ¿qué es mejor que lo que digo yo de ese cortina? O si Steven, o si David Álvarez. Pero ¿dónde cojones estamos hablando? Joder, ¿qué cojones estamos aquí? A mí, anda equivocándose la gente. Oye, gemelo. Y si esto... Claro, por eso los atacos. Tengo aquí los atacos. Qué vergüenza y eso. Pero ¿de dónde puede? ¿Quién fue el que ellos metieron ese cromo? Eso es un cromo. Como esos ellos aquí. Y lo que necesita el Oviedo es que encima, Luciano, Edu Cortín es un jugador que anda en la media punta, que trabaja, pero el doble que todos ellos. Ya te digo yo. Yo creo que ahí, ya te digo, tiene razón el GEME desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que ya el Real Oviedo tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Es decir, hay que contar muchísimo más con la cantera porque hay jugadores, y tiene razón el GEME, que está muy por debajo. No pueden tener una plantilla de 25 jugadores. Bueno, es que eso es lamentable. 16, 17 jugadores y tiran de la cantera. ¿A 7 que marcharon, joder? ¿7 ahora? ¿Y 7 que marcharon? ¿Cuántos marcharon fuera ya? ¿A 6 o 5? ¿A mi madre? ¡A la fuera! Bueno, tampoco hay que hacer una tragedia por haber perdido. No, no, yo no lo hago. Yo quiero nada más que... Estamos en una batalla que perdimos y vamos a ver si ganamos la guerra. A mi modo de ver, si ganamos los partidos de casa y hay algo que va a caer fuera, el Oviedo va a jugar la promoción. Otra cosa sería aspirar a ese tercer puesto, que te da esa ligera ventaja para jugar el último partido. Pero bueno, hay equipos... Ayer hubo resultados también sorprendentes. Imagínate el Gerona perder contra el Cádiz, el mismo Tenerife perder contra el Reus. O sea, son la segunda... El mismo Getafe cuando fichó a Bordalás. ¡Uy, todo! ¡Ese sí que es un entrenador! ¡Ese sí que es un entrenador! Mira, últimamente entró en una crisis que no sé, igual se lo lleva el viento. Igual Toni Muñoz tiene que cambiar de entrenador. Porque últimamente ya no mejoran ni los números de... Pero, Pino, yo quiero ver equipos como veo a esos pelear y luchar. A mí, yo no entiendo un Oviedo que fuera de casa está haciendo el paupérrimo de los ridículos y en casa cambia. Fuera, en casa. En casa lo ha dado el pelo. No, mira, no hay por nada. La gente empezó... Oye, empatamos uno fuera. No voy a decirlo de los periodistas porque se enfada el señor. Se dan dos condiciones aquí en casa solo. Aquí en casa para mí hay dos condiciones que para mí son imprescindibles. Por una parte, la afición que acude al Carlos Tartiere. Al contrario, nunca juegas ante tanta afición un partido como juega en el Tartiere. La presión del público animando en todo momento. Y, quieras o no, los jugadores aquí tienen que dar el do de pecho. Hay que dar... Como dices tú, hay que competir, hay que sudar la camiseta. Exactamente. Pero no sé exactamente por qué lo dices. ¿Por la presión? Sí, yo creo que la gente... Vamos a ver, Pino. Vamos a ver, Pino. Bueno, en eso yo no puedo estar de acuerdo contigo. Es decir, no, un jugador... No, no, no. Es que si notas la presión no te metas a esto. Es como, no, vamos a ver, si tú no puedes salir a la calle montado en un coche para patrullar la ciudad siendo policía, no te metas a la policía. Claro, claro. Si tú no... Joder, no. O sea, no. Bueno, no me entiendes lo que te quiero decir. Yo quiero decir que aquí... No, pero es que no lo han dicho muchas... Ya, pero, Pino, vamos a ver, tú hablas siempre de la presión. Digo, y hay mucha gente que habla de la presión. Joder, es que aquí hay mucha presión. Pues no te metas a futbolista, chaval. Métete a Panadero... Tiene que jugar igual en casa que fuera. ¿Qué más da? Por favor. Tiene que ser igual. Hombre, por favor. Tiene que ser igual. Es que es lamentable ya. Es que esto de la presión yo ya me he hincha mucho A lo mejor estás más motivado fuera que en casa. Que van dos días antes. Para ir a Madrid van dos días antes. Esto se que mandaron. Oye, marcháis en bicicleta a ver si está bien. Claro, claro. Que me toquen los cojones tanto avión, tanto autocar de no sé qué, tanto tres días al hotel de primera. Pero ¿dónde estamos? Oye, hotel de primera, hotel especial, lo que queráis. Pero gana, joder. Que soy yo lo que quiere la gente y tiene que hacerlo. Eso es que el trabajo, el trabajo es sagrado en el fútbol. El fútbol hay que correr, luchar, cada cual, dentro de lo que se va a hacer. Yo sé, tocada, pero tocada, tengo que poner interés. Tengo que poner un poco de esfuerzo. Yo no digo que corran y den hostias por ahí por abajo. No, no. Que los días que tengan a dales. Además, es que vamos a ver si es que en primera división hay 15 campos más con más presión que hay en Oviedo. Tú vete a Sevilla, vete a Betis, vete a Madrid, vete a Barcelona, vete al Atlético de Madrid, vete a Valencia. Es decir, si hay presión en todos los campos, en todos los campos. A ver, que no me vengan con esa historia. ¿Qué hay presión? Chico, pues no te metas a futbolista, métete a ladero, yo qué sé, a cámara de televisión. A presión de Oviedo. No, no. A presión de Oviedo. A presión de Oviedo, si los animan... No, que es verdad. Es que no se puede. O sea, no te metas a futbolista, métete a otra historia. Métete a otra historia. Está llevando la expresión que yo quiero hacer a tus términos. Yo quiero decir que aquí en Oviedo, el futbolista, en esa expresión, que se siente más arropado por su público y por esa animación, que le están dando todo el día. Porque todo lo que hacen aquí está bien. No hay ningún reproche. Entonces, ahí se ve reconfortado para dar ese esfuerzo más, ese paso más a la hora de restar balones. Tú no ves, por ejemplo, las carencias que, por ejemplo, mostramos fuera de casa. Estos últimos partidos fuera de casa, la verdad, yo creo que si se tiraron seis tiros a puerta entre Numancia y Vallecas, no han llegado. No creo que... No sé. Bueno, digo seis por... Pero creo que no llegará, ¿no? En Soria, el tacón de Michu. Y ayer, un tiro lejano de Susa Eta y el que tiró fuera a Jonathan Pedida. Así no se puede ganar nunca. La verdad que... Yo no sé por qué el equipo puede cambiar tanto. Los jugadores pueden cambiar tanto de jugar en casa a jugar fuera. Que son unos tristes. Empezando por el entrenador. Yo fui entrenador. Yo fui entrenador de los del título y sin el título. Que antes no había faltado ni título. Íbamos como delegados. Estoy hablando de muchos años. Y muy bien, todo. Allí había que... Había que chupar. Mira, decía mami el presidente del NARCEA. ¿Eh? Decía el GEME. Al que hay que ambientar el jugador al público. Si no estamos jodidos. Eso decían los ya el presidente mío que tenía yo en Cangas. Hombre, yo creo que ya no les mandé a hacer esas cosas. Rodríguez de Arau. Ya me lo decían a mí en el año 70. Son los jugadores los que tienen. Es que estos... Estos no los pabinen a nada. Me ayuden. El estado mental en el fútbol es... Imprescindible. El estado mental es imprescindible en el fútbol. Claro. Pero ¿cómo puede hoy el entrenador? Es que vosotros lo leéis como yo, joder. O lo oísis. ¿Cómo puede decir que sigue sumando? GEME, bien, hablamos del entrenador y tiene una parte de culpa. ¿Qué parte de culpa tienen los futbolistas? Toda. Toda. Que son los que tienen que partirse un par de pelotas ahí al campo y fuera. O alguien que desde arriba diga ¡Ay, se terminó, Moreno! Esto... Aquí no. Hay que pelear con algo más. Vamos a hundirnos pero nos hundimos por algo. Todos. No... Los marqueses... No. No, no. No hay un nada. No hay un nada. Nada, nada. Esos capillitos que hacen, eso es que destruirlo. Se destruye rápidamente apretando los clavijes. Como, oye, Moreno, aquí a pelearte, no me jodas. Yo te pago, pero te pago para que tú trabajes. El obvio del año pasado con lo que pasó tenía que haber echado a todos los futbolistas que tenían la plantilla. A todos. A final de temporada, aire. Y me traigo que no se puede permitir lo que pasó en el obvio del año pasado con el entrenador. De ninguna manera. ¿Estáis de acuerdo con eso? Hombre, yo por eso he dado. Habría que analizar bien a ver quién fue el culpable. Habría a lo mejor algún jugador que no porque estaba... Pero los que le hacen la cama al entrenador hay que echarlos a todos. Volviendo a lo de ayer, no sé. Yo es que creo que Kike tiene razón. Es decir, que tiene razón en una cosa fundamental. Es decir, si falla ya la autoridad, falla todo. Sí, está claro. Es decir, si falla lo de arriba, si tú no le das la confianza al entrenador y la suficiente autoridad para que pueda llevar el equipo y hay un motín a bordo como el que hubo porque realmente fue un motín a bordo. No nos olvidemos. El año pasado poco puede funcionar. Muy poco puede funcionar. Y el 70% sigue ahí. Están ahí. Eso es el problema. Lo hay en todos los equipos. Mirad los problemas que tiene esta temporada Kike Setién con las palmas. Cada partido, que era la iniciación. El otro día uno le tiró la camiseta. Son todos problemas. Pasa que salen a relucir. Por eso no va. No son problemas. ¿Sabes de quién es la culpa? De los entrenadores. A mí me saca tirar uno las camisetas y yo moreno. Bueno, no simplemente. Mira, cuando hago un cambio lo engancho y yo, tú, Dios sabe que largo, lo engancho y le digo, mira, moreno, cuando te pongo a ti y no pongo a este provín, tú sabes que es el rey de la Quintana. Y este no dice nada. Como eres tan mal educado, te voy a aprender yo a saber lo que es. A la rara. ¿Vale? Un día no, dos, tres y cuatro. Porque dice el refrán que hace más el que quiere que el que puede. ¿Vale? Entendido. Si nos apretasen bien los clavejes no pasaba nada. Pero es que me... Luis Aragones. ¿Eh? El ejemplo de Luis Aragones. No, no, también ya. Romario tuvo la mala suerte en el fútbol español que tropezó con Cruyff y con Luis Aragones. Si no, Romario todavía estaba jugando en España. Bueno, había otro entrenador, lo que pasa que realmente yo creo que lo llevó mal y ahí no tenía mucha psicología que era Camacho. Camacho, hasta aquí ya dejamos y punto, perdón. Es decir, bien, ¿cuál es el problema de Camacho? Que tenía que tener un poco más de psicología para decir, bueno, voy a hacerlo con tranquilidad. Pero Camacho dijo, yo con estos no puedo, que me vais a tomar el pelo a mí. Venga, todos a tomarlo. Depende del futbolista. Ya visteis el problema que ha tenido en su día Messi con Luis Enrique. El otro día el mismo Cristiano también le rechuchaba a Zidane. Ganó Messi. Pero estamos hablando de dos jugadores, pero estamos hablando de dos, tres jugadores. Cristiano tiene una mala educación, le hacen, a veces no celebran los goles de los compañeros. No sé. El futbolista es egoísta, solo ya, lió, lió. Lo que explicaba anteriormente el ejemplo, oye, porque cuando dices, oye, míster, es que yo me dejo jugar, oye, dime tú a quién quito de tus compañeros para qué ponerte a ti. No, yo decía, no me digas a mí a quién quito, no, mira, hay que ser como era yo, conmigo no se jugaba ni a tú. Yo nada más que fui bueno con uno, mira, una vez uno, vi en un paisano con una navalla. Me cago. Cago. Y oye, no sé quién ye, el jugador y todo, y amigo mío. Porque, una navalla, ¿por qué no juego el Figo? Dije, porque no me ha pos cojones a mí, ¿qué te parece? ¿Vale? Y quita eso porque te voy a partir la cara. ¿Entendido? Y punto, y no pasó nada. Y yo estuve muchos años, muchos años, y nunca tuve ningún follón con nadie. ¿Tuve follón yo con la gente? No. ¿Había que cumplir o no? La hora era la hora, ¿eh? ¿Vale? Y decía, para acá ya, pero ya, pero el segundo. Yo era correcto y ellos tenían que ser correctos. Y punto, y si no, apretaba el clavijo. Y eso, y lo que tenía que decir, y este viene y dice que está bien. Dijo antes, dijo antes que no sabía los puntos que llevaba. Me jago, me jago. Y andaba el del caudal diciendo también, oye, con un puntín subo arriba que siga, el del caudal, con un puntín valía. Iban a ganar. ¿Vale? Iban a ganar. Ya de los, Iban a ganar, no tuvo suerte de en el Oviedo en echar a un presidente de los antiguos de esos y ponía a Iban a ganar. Porque fue jugador de los Oviedo y ya está. ¿Eh? Y no ponía este. El momento de decidir entre ahí, para subirlo al primer equipo que era el de tuxta, pues hicieron que subiera a Robles. ¿Y por qué lo quitaron? ¿Por qué lo quitaron? Porque tenía, por decir, ¿qué pintan aquí estos jugadores de 25 años? Oye, mentira. Eso. Mira, Pino, si algo tiene esta ciudad es que realmente ser profeta en tu tierra es muy difícil. Cuidadín, es decir, si algo tiene Oviedo es que al primero que machaca es el de Oviedo. Claro, bueno. Sí, sí, al de la cantera, al de aquí, al entrenador de aquí. Porque mira que tuvo posibilidades pulgar en su momento para poder entrenar al Real Oviedo. Porque era un gran entrenador, es un gran entrenador. Y por ejemplo, pues no se le dio la oportunidad de hace en ningún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se trajo a gente, bueno, que haya entrenado a Oviedo generelo. Estuvo con Novo en una ocasión. Yo estoy en contra de los exjugadores. Yo, mira, yo los exjugadores. Aquí a Oviedo se van primero, claro. Los exjugadores que traían de aquí. Pino, si analizamos los entrenadores que tuvo el Real Oviedo en los últimos años, es que es penoso. Sí, sí, en los últimos años. Lamentable, o sea, sencillamente lamentable. Es decir, que haya entrenado al Real Oviedo generelo. Pues... Es que es de juzgado. Pues no te lo pierdas. Lo acaba de fichar el Zaragoza, ¿eh? Acaba de ficharlo el Zaragoza de segundo entrenador. Para el filial. Para el filial. Sí, para el filial. Hasta que vean donde afloje cuando se den cuenta, ahora en el Zaragoza va a estar dos o tres partidos a un nivel fuerte. Cuánta cosa hay es, si el equipo no nos falla mucho, pero tampoco. Pero el Zaragoza son los periodistas que dicen que tienen un equipo en la Virgen, no con un pijo. Hay tres o cuatro que juegan bien, los demás. Apaga. Oye, una cosa. Si tuvieses que decidir en este momento, imaginaos que los tres sois entrenadores del Real Oviedo y que podéis hacer cambios. ¿Qué cambios haríais en el equipo? Pino, ¿qué cambios harías tú en este momento en el conjunto de la capital del Principado si fueses el entrenador? Y estamos hablando de cuestiones virtuales. Evidentemente no somos entrenadores del Real Oviedo, pero ¿qué cambios harías tú? Hombre, los cambios dependen también del rival al que te vayas a enfrentar. Y sobre todo de que jugamos en casa o jugamos fuera. Yo en casa sería partida de jugar el clásico 4-4-2. Y fuera hay que amarrar un poco más. Hay que jugar ahí 4-2-3-1 protegiendo bien ahí la salida de balón porque tienes la probabilidad con este sistema tienes con 4 puedes proteger la salida de balón como hacía el Rayo ayer. Es verdad que se te puede partir el equipo en dos porque 4 que presionan y 5 que defienden y que hagan un espacio ahí en medio del campo. Pero como decía tienen las líneas bien juntas y al tener las líneas bien juntas el contrario va a tener dificultad a la hora de circular sobre todo la circulación de balón por él. Pero está preguntándote que los cambios los cambios. Yo no, yo estoy diciendo de jugadores dar nombres. Hombre, yo creo que el equipo de ayer también era un equipo que ya te lo digo el equipo que muchos obviedistas deseábamos que un día coincidieran todos en el terreno de juego. Quizá la falta de Tochev que Jaime no está de acuerdo la falta de Tochev pero es el equipo que todos soñábamos que esos hombres jugaran por primera juntos y por primera vez lo lograron por primera vez sufrimos una derrota después de venir una racha de seis partidos sin perder. A mí el lateral izquierdo necesita otro tipo de jugador. ¿Del de ayer o de otro? Mucha técnica mucho para aquí y para allá pero defender poquito muy poco. No ahora toda la temporada. Ayer concretamente fue un coladeo. La defensa izquierda de ayer fue el otro. Hasta ahora estaba jugando Cristian y lo estaba haciendo bien. Cristian es un viejo y se ve un jugador un tío bravo como tiene que ser y sube cuando tiene que ser. Le saldrá bien le saldrá mal pero Cristian da todo lo que tiene. Lo has contado. Yo lo único que dije la semana pasada dije y vuelvo a decir el Oviedo no tiene más equipo tiene que jugar tiene pues si Torro también es mejor tampoco oye un extra pero pues ha ido de más a menos Torro los dos los dos laterales los extremos esos por el medio que son Suizaeta y y Borja y Saúl y Borja Domínguez pero claro el medio apunta el medio apunta tiene que ser trabajador trabajador tipo el guaje que tiene el Betusta que estoy diciendo que el guaje está en el Betusta voy a cansar para que tengo intereses yo en el Betusta el Oviedo no engancha bien no engancha bien con la delantera porque no tiene porque tú si tienes un punto y te falta una figura mueve este Yoku y esa figura que falta es la de media punta que trabaje que apoye que luche que es una más que lo ves ahora en el Barcelona tú no ves el Barcelona con tres arriba y el medio campo juega mal y mira que inventó este claro este tiene la cabeza gris no tiene idea ni puta idea mete tres centrales para potenciar el medio campo chico para potenciar el medio campo pero después se descubren los equipos salen con los contras y con esos tres no hay capaz de pararlos porque no no hay cabeza decía un refrán uno que conocía yo decía no corre mucho los delantera si los detrás van de prisa y tú tienes que hacer un equipo compacto que todos se organizen bien que sepan a qué vamos y después el punta de esos debe de estar saliendo buscar salides desmarques constantemente para los dos centrales tenerlos no tener uno que oye o sea no se mueve ese linares ayer dentro de la plantilla que tiene el Oviedo un segundo ese linares ayer y tú Pino y Micho no anduvieron ni un kilómetro entre los dos en metros no anduvieron siempre Micho ha bajado al medio del campo muchas veces pero bueno lo que pasa es que Micho no está en las condiciones físicas no anduvo nada es más me preocupa una cosa yo creo que Micho estaba mejor físicamente cuando llegó al Oviedo que ahora estaba mejor cuando jugaba en el Angreo vino al Oviedo creyendo que iba a Tarricero y se abandona ya punto a vivir Andrés que son las tres punto hay que ser serios y decirlo Micho tiene muchas limitaciones es un gran jugador pero tiene muchas limitaciones físicas es un gran jugador y cuando llegó estaba bien físicamente bien no sé si se había cuidado mucho para fichar por el Oviedo lo que fuese pero yo le veía bien físicamente y ahora desde la lesión de Zaragoza ha bajado claro ayer fue uno de los días que más se le notó andar coso por el campo vale ayer andaba igual que yo ando igual que yo voy ahora pero lo que decía antes estoy con Pino una cosa dentro de la plantilla que tiene el Oviedo el equipo que jugó ayer bueno era un poco lo que se esperaba eso era lo que yo quería poner la semana anterior pero yo ponía un par de guajes yo pongo un par de guajes que no quieres meter a los del Betustes pues busca uno que haga eso que a lo mejor lo hay en el Angreo o que lo hay en donde sea lo buscas y el Punta yo quería Steven pues el Punta no quise Steven pues metes al al como se llama ese pequeñín ese que vino a Oviedo pero si cobraba 300.000 no cobra 18 pesantes Pereina ayer Pereina hubo en 10 minutos hizo más que los otros dos en todo el partido punto pero estamos alejando el partido yo para mí después de todo tan mal tan mal tan mal y un penalti que yo no sé no sé tengo dudas se tuvo el balón por mucho tiempo y después el segundo gol viene de un centro de la izquierda que David Costas no tuvo afortunado porque metió mal el pie ahí y después el balón cae ahí y tenemos cuatro defensas por dos entrenantes el rayo Pino el rayo tuvo un par de ocasiones vamos clarísimas la del palo y la del mate de la cabeza de Javi el gran problema del Oviedo es que últimamente no llega arriba no llega a la portería contraria cuando juega afuera no llega solo yo sinceramente te lo digo en serio a mí el Real Oviedo ayer me dio pena sí, sí no me dio pena me dio pena me parecía un equipo vulgar malo sin ninguna no tenía entidad es decir como equipo no tenía entidad no le veías un equipo y dices coño parecía que jugaban en bloque no, no, no cada uno jugaba para su bola después los laterales estuvieron fatal pero fatal tiene dicho en ocasiones que lo principal es tener la posesión del balón esto viene entre otras ocasiones vino que los goles y el buen juego que venía a través de la posesión del balón pero es que ayer la posesión del balón es que no nos dura tres o cuatro pases y perde ahí claro futbolistas pero mi amigo del alma que tú fuiste entrenador la posesión se tiene cuando se trabaja no bien sola no que no no bien la golondrina allí no hay que trabajar cojones hay que decirlo así hostia que hay que correr un poco más pelear por tener el balón por pasar por correr desmarcarse hay que hacer un poco más y claro si el primero primero no tiene idea está claro tú ya sabes que yo siempre lo tengo todo contra los entrenadores la mayoría el 90% que entran por el deude de sus amiguetes de turno y entren allí y ahora ya ya son entrenadores pasa eso entonces vamos a echar el resto contra el Gerona tranquilo el sábado echamos el resto y después van a tener efecto que se nos cojones bueno ayer me metió un miedo el reo mira el Oviedo ya te dije al principio de entrar tuvo mala suerte tuvo mala suerte porque el Cádiz al Cádiz apretar está apretando a uno que después bien el segundo partido y cuando a ti te meten un buen hostiazo si no espaviles metente otro y eso la gente la gente lo critica y los entrenadores lo ven oye chico que vamos donde vamos eso es yo miraba más para para el que venía si el que venía era gallo y me venía de tener pollitos me iba a joder entiendenlo había que ir allí de verdad de verdad bueno vamos a irnos con un descanso porque quiero que en nada analicemos dejamos al real Oviedo y analicemos lo que sucedió por ejemplo en Baleares que no es la primera vez que ocurre es decir que se pegan los padres en un partido el ejemplo que están dando a los niños pero que no pasa cuidado la importancia del tema de los padres en los partidos de fútbol de los niños y que se puede hacer porque esto realmente es lamentable es decir a mí me parece lamentable yo hace muchísimo tiempo cuando iba a ver a los partidos de mis hijos de los mayores me ponían un córner alejado absolutamente de todo el mundo porque no quería saber absolutamente nada yo escuchaba cosas en la grada que digo yo pero tú como te puedes meter con el niño como te puedes meter con el otro niño con el niño no solamente el tuyo sino el del equipo contrario con el entrenador decir pero que es esto que ejemplo estamos dando en un instante vamos a analizar ese tema aquí en la grada después de la publicidad pues lo que les comentaba imágenes lamentables las que hemos visto en los medios de comunicación nacionales y locales con respecto a ese partido en Baleares no es un partido en Baleares eso sucedió en Oviedo en Gijón en Avilés en cualquier sitio es decir el espectáculo lamentable que se está dando en los campos de fútbol yo tengo una teoría evidentemente esto es producto del fanatismo es producto de la competitividad exacerbada que hay en el mundo del fútbol es producto de bueno pues de muchas cosas incluso del ejemplo que pueden dar los mayores ¿qué os parece todo esto? a mí me dio pena es decir yo ver esas imágenes me dio pena tremenda pena mucha pena mira te voy a decir una cosa el fútbol es peligroso el fútbol desde arriba es decir tú estás hablando ahora de lo que ocurre en los equipos de abajo claro en los equipos de abajo pero si se aprende esa maldad esa como yo soy violento yo soy violento con los mil jugadores yo en la caseta ahí están estos para decirlo déjeme cuidado oye chicos trabajar y trabajar eso es eso después yo voy a los campos de fútbol y no digo nada yo 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 pasé de todo fui castigado en perpetuidad por unos mangantes fui castigado por un por meter ya un árbitro me metieron la de dios un amigo mío pero es que el fútbol y los niños van a los fútbol y lo aprenden el fútbol de arriba los de los guiedos los del maris barcelona eso y es la hostia ahí lo aprenden ahí lo aprenden van a los campos y punto y quieren que el fío gane y fuera y encima como ahora ya no hay ni guardias civiles entiendes porque se lo ocupan todo todo para los grandes entiendes ya empezamos porque hay que pagar por hacer el fútbol y todos los padres como pan dicen donde pago cago y ese es el gran problema eso haylo en todos los campos en todos los lados y hay si tú llegues a los campos tú no lo sabes abajo no hay y se terminaron los policías y todo antes cuando no teníamos un duro y cuando mandaba aquel pachumelás íbamos allí una pareja iba a cada campo y había un respeto había tal pero es que ahora los niños van a ver el barcelona y a ver el Madrid y el Granada y el Sport ya lo vienen a todos y se pone la de mi madre que los ves igual o no los ves ahí cuando se ponen los duajes en el olvido y en los profesionales ponense carribles y más los padres esa violencia ya viene desde hace muchos años mucho tiene que haberlo y va a seguir habiéndolo lo que pasa es que después no hay policía ni nada tú fíjate eso es para llegar llamar a la policía pero vamos a ver es una cuestión de policía sí evidentemente para evitar esos problemas pero es una cuestión de educación esta gente estos sinvergüenzas yo para mí son sinvergüenzas auténticos sinvergüenzas sinvergüenzas que no tienen derecho ni a ser padres porque ese ejemplo que están dando al niño es tan lamentable que puede acabar evidentemente con la educación de un chaval vamos a ver bueno no sé vosotros lo que pensáis tú en los partidos que televisen no los ves a los padres con los fíos que se ponen a 50.000 revoluciones que están para pagar para pagar la entrada y después tienen que pagar para que el fío juegue no dice ni la verdad es lamentable y una cuestión sobre todo de educación porque por mucha competición que sea son niños es un juego de niños lo que pasa que hay gente que lo lleva como si fuese la final de la copa del mundo y quieren que el niño que es Benjamín o Alevín o juega en pista que gane siempre y bueno unas veces ganan unos y otras veces otros yo voy a ver partidos ahora de Alevines porque mi nieto juega en Alevines pero antes que lo veía en pista y algunas veces con niños de 6 años 7 en pistas que te encuentras los padres que discuten pero por favor por favor los niños yo no he visto nunca ningún niño pegarse uno contra el otro jugando todo el follón viene en la brava es increíble educación esa gente no la ves en los campos de los grandes que en televisión los partidos o no bueno para mi hay una cosa que es fundamental que sin la afición el fútbol no sería fútbol pero una afición con su debido respeto después se celebran dos partidos uno que están los críos haciendo en la cancha y otro los que están los padres tratando de animar llega un momento que se pican unos con otros y pues llegan ya a palabras Pino yo esas cosas yo eso que acabas de decir en eso no puedo estar ni de acuerdo ni voy a estar nunca de acuerdo eso de que el fútbol no sería fútbol el rugby el rugby tiene tanta afición en ciertos países o más que el fútbol muchísimo más y es el deporte más respetuoso que existe en el mundo y más afición te lo dice Carlos en el torneo de las naciones es increíble es decir ni un campeonato del mundo de fútbol tiene tanta gente en un estadio o puede tener tanta gente en un estadio es decir y tanta pasión hay tanta pasión y sin embargo son gente que sabe estar hay un tercer tiempo en el cual los dos equipos se toman una cerveza sin ningún tipo de problema después de haberse perrao durante los minutos que hayan estado en el terreno de juego Pino no el fútbol el fútbol está viciado el fútbol es un deporte viciado es un deporte es un deporte absolutamente viciado decía no sé quién que el baloncesto es un deporte de presiliarios jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por presiliarios y es en definitiva lo que estamos convirtiendo esta historia no hay más es que es así es que es así hay deportes como el rugby que nos dan 20.000 vueltas a los que nos gusta el fútbol imagínate las estadísticas de la gente que acude a los campos de fútbol es que prefiero que haya menos gente Pino prefiero que haya menos no no sé si hace mucho o poco que vas a los campos de fútbol de niños yo tengo un hijo de 33 otro de 32 tengo uno de 22 años que además está metido en el mundo del arbitraje y uno de 14 tengo 4 hijos he ido al fútbol desde hace muchísimo tiempo y he visto fútbol de niños desde hace muchísimo tiempo es lamentable el espectáculo que dan los padres lamentable yo te lo he dicho yo cuando iba a los partidos y decían mira el gilipollas este mira que no estoy en la grada no estoy en la grada no es que estoy en un tal por no decirte eres imbécil gilipollas y cuando se me dijo el árbitro tuviste a alguien decirle parar oiga una persona como nosotros y los hay ahí que le van a decir a la burrada más grande pero no pasa nada todo el mundo se ríe como es el árbitro nadie pasa un equipo de aquí de obvio las agresiones a los obietes ya no te quiero ni contar chavalinos de 11 de 14 de 15 de 16 años a los que agreden padres que eso ya es lo último que puede pasar insultarlos bueno madre mía de mi vida que es que yo yo eso no lo puedo ver por eso dejé de ir a esos partidos y dije yo hasta aquí hemos llegado porque no quiero bueno yo es que no soy violento soy el tío más pacífico del mundo entonces antes de llegar va que me corroa ya el tal me cojo y no voy el año pasado un equipo de aquí de Oviedo que tiene tiene entre otros un buen equipo más arriba en Benjamines y merece un aplauso echó a dos niños que además eran los mejores por culpa de los padres lamentable lamentable estaban para subir y no subieron después pero ole el equipo y el presidente del equipo y la educación sobre todo Kike porque mira el otro día estuvo aquí Puente del Celta que nos dijo que había un partido del Celta con el Coruña de Chabalinos y al final bueno es una rivalidad absoluta Puente es uno de los que está en el organigrama del Celta de Vigo de los equipos inferiores del Celta de Vigo y nos dijo que el propio Celta había llamado la atención de los niños de los jugadores en una celebración en un partido frente al Deportivo de la Coruña imagínate un Celta Deportivo de la Coruña porque al final habían ¿te acuerdas? Gemme habían expresado demasiado la satisfacción por haber ganado al Deportivo de la Coruña es decir se habían pasado 15 pueblos y el equipo no sé si el entrenador o el tal les dijo de eso nada pero yo Gemme hay una pregunta mano y punto cuando tú entrenabas yo por lo menos cuando yo entrenaba infantiles y juveniles no iban los padres al partido no iba nadie una suerte una suerte Santiago Bernabéu mi padre me habrá visto una vez a mí Santiago Bernabéu cuando llegaba un jugador acompañado de su padre el jugador normalmente no jugaba al fútbol más en el Madrid mira a mí me pasaron entre hace 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 dos años viendo un partido del cielo era el cielo era el cielo contra no sé si era había un follón allí y había un árbitro cojo puta yo yo ten cuidado que va a venir el hermano va a meterte un exorcio oigan al segundo tiempo seguía seguía era de por la lena era entrenador y todo vino el hermano le metió unos hostias y ayer estando yo en un partido de infantiles yo nunca digo una mentira digo las cosas de la puta cara pero mentiras no estaba yo viendo un partido un Juan Roces de infantiles una mujer hoy árbitro es que lo tenía comido y dije yo Morena va a venir el padre y la madre que están y al lado va a ser meto yo unos hostios y bueno pues aflojó un poco aflojó es que lo tenía aquel guaje y claro es que también hay que reconocer pero eso ya empieza en el profesional fíjate en el profesional que van los niños a ver el partido y pues se ponen y el guaje está viéndolo y ya los guajes empiezan a chillar y claro fíjate cuando juega el fío el hermano la de mi madre pero pues es que es el ejemplo yo nunca tuve eso el ejemplo que estás dando yo es que yo soy el hijo de 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 un tipo que se está pegando con otro padre en tal y yo yo me muero es que me muero que tú vas y te pones en el chinuca porque no eso porque a los árbitos los ponen no 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 pero si no es por el árbitro no 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 yo te digo cuando cuando mis hijos jugaron siempre yo siempre me ponía en las quitas no quería saber absolutamente nada de nadie o sea yo en la grada yo creo que vi tres partidos en mi vida bueno y de mi hermano por ejemplo de mi hermano cuando arbitraba en tercera división que después bueno fue internacional etcétera etcétera yo fui a ver dos veces un partido y dije ya no voy más no voy más no voy más porque era o sea mi madre aparecía en todas las bocas de todos los tíos que estaban al lado dije yo ah sí pues acabó eso ya no eso ya es terrible y todavía lo hay todavía lo hay y después hay alguno que ya es un poco más matonuco y aquí voy yo como el de ayer tenéis que coger ahí ven tenéis que coger a los policías a la trena y no le va a ir todo año y medio sin salir de bueno es que yo yo a esos tipos yo por ejemplo a estos tipos de baleares a todos los que estaban en la trifulca las paisanas que debía de haber paisanas también que las paisanas son peligrosísimas para defender al niño un joder oye que son guantes ya hombre que defiendan al niño pero que pegan al padre porque si el padre se mete de tal pega ya al padre en vez de defender al niño fíjate esos follones si son grandes que policía no va a los campos tiene que llamarla para que venga aquel de la pola no hay no hay suficientes policías no 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 ahora los categorías abajo no hay no 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 ahora los categorías en la época de mi tío franco que no teníamos ni un puto duro había montones ahora pero había muchos menos equipos de fútbol fíjate la cantidad de partidos que se juegan hoy un sábado y ahora tiene que ir mil para ver el Madrid y mil para el Barcelona y mil para la de Mimar cuidado que no les pase nada a estos esto es sagrado y es como lo de eso y es como lo del huevo es y dice penalti o no penalti oye y el penalti abajo y si lo hay abajo que anden a hostias que no pasa nada eso es ilegal no hay que ser más serio el fútbol es una vergüenza una auténtica vergüenza bueno ya dime dime cuando hablaba Ángelme antes del de la navalla como que el árbitro que iba a pitar y estaba la grada llena de gente con escopetas y le pregunta al presidente y esto dice no es que al finalizar el partido celebramos la victoria tirando salva y dice si partéis y dice no se ha dado nunca este caso en este pueblo eso a mí no más fue una vez Carlos no jodas conmigo nada te salió te salió al final te salió la vena oje no 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 nada te salió la vena de la oje bueno no os vamos no merecía ni ser publicado como noticias dejarlo porque yo creo que hace daño al fútbol yo creo que hace daño yo creo que hace daño todos estos el fútbol si miramos para arriba ahí empieza todo se marca todo no no me salvan a los grandes hay una parte importantísima es decir el fanatismo del fútbol donde se aprende ya arriba evidentemente si 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 hay una parte muy importante y después bueno claro después hay que decirle al padre que no tiene maravilla casa la única forma de acabar con eso es que los directivos cuando hay algún tipo de esos lo siento mucho pero su hijo no vaya a jugar a otro tipo no 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 cuidado y no permitirles entrada en ningún campo de fútbol ni actividad deportiva en ningún sitio pero cuidado ni ir al Oviedo ni al Sporting ni al Avilés ni al Mallorca ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid no se puede pasar usted está 5 años retirado de todos los campos de fútbol por el follón que montó en ese campo de niños y con el ejemplo que les dio a los chavalitos señoras y señores no ven los palcos no ven los palcos de los campos lleguen los alcaldes nunca vieron un partido ahí tienen su plaza y una trampa en todo el fútbol el fútbol es una auténtica trampa total total todos los enchufados para un lado para otro ahí es donde fabriquen las trampas oye mentiras nos vamos trampas nos vamos vamos hasta al piso vamos hasta allí hoy por la noche no es muy tarde mañana vamos saludos cordiales señoras y señores volvemos el próximo lunes aquí en la grada estamos en Teleasturias en Telecable estamos en el programa que ve toda Asturias y que cuidado cada vez ve más gente cada vez ve más gente ¿por qué? porque nosotros contamos las cosas de un punto de vista completamente distinto somos más espontáneos tenemos otra historia que no tienen otros otros ¿qué se le va a hacer? nosotros somos los mejores punto no es más que hablar volvemos el próximo lunes será aquí en la grada aquí en Teleasturias ¡Gracias! ¡Gracias!